¿Qué onda? Yo soy Josh. Y yo soy Fernando Lozada. Y vamos a jugar a las citas. MTV Swipe Date es nuestro nuevo programa. Que es como una app, pero en la vida real. Donde vienen a Miami a encontrar la cita de sus sueños más húmedos. MTV Swipe Date. No se pueden perder el estreno el miércoles 23 de agosto a las 10 de la noche. Solo por MTV.